Hola, somos Adi y Daniel y estamos aquí para decirte que estamos en el mejor negocio para que juntos salgamos adelante. Esto es De Líder a Líder. El mundo está cambiando y ten la seguridad que estás en la mejor compañía para seguir manteniendo tus ingresos, ayudar a más personas y seguir creciendo, porque además, Oriqlain es para todos. Veamos el programa de reclutamiento Go Digital que dura 5 semanas, todo catálogo 8 y las dos primeras semanas de catálogo 9. Gana tu iPad y sigue adelante con la transformación digital de tu negocio. Llévate cargado. Mochila. Un reloj inteligente y una bocina vertical. Pero lo que tú quieres es el iPad, ¿verdad? Llévatela. Completamente gratis si tú y cuatro socios directos de tu red personal se llevan la colección completa durante las 5 semanas del programa. Y si la quieres antes, llévatela. Gánate la colección completa junto con tres socios directos de tu red en catálogo 8. Sé parte de la transformación digital con las herramientas que tiene Oriqlain para ti y para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!